Muchas gracias, Jorge y Sergio. Y bueno, para mí es muy interesante ver cómo el RUB ha estado aprovechando no solo las capacidades de la plataforma, sino también la flexibilidad que nos proporciona la nube para cumplir con sus objetivos. Y para contarnos un poco más, les quiero presentar a Juan José Delgado, que es el Director Nacional de Tecnología de Microsoft. Gracias. Creo que, no sé si me escuchan. Bueno, bueno. Ah, mira, se hizo la luz, como dicen. Pues bien, muchas gracias, buenas tardes. Muchas gracias a CIGSA y a ESRI por la invitación. Es un honor estar aquí con ustedes esta tarde. Y yo muy rápidamente quiero hablarles de este tema de la nube a hiperescala. ¿Cuáles son sus ventajas? ¿Cuáles son los obstáculos? ¿Por dónde se come esta cosa? Entonces, antes de empezar, quisiera saber, ¿cuántos de ustedes están involucrados en administrar infraestructura en sus organizaciones? Infraestructura de cómputo. Varios de ustedes. ¿Cuántos de ustedes dependen de alguien que les provea esa infraestructura y se las administra? Son la gran mayoría. Muy bien. Entonces, esto nos va a dar una idea de por dónde va la cosa. Entonces, primero, ¿cuáles son las ventajas? Aquí, quiero darle las gracias a los caballeros del RUF porque me dejaron la mesa superpuesta. Entonces, el primero es agilidad. Entonces, ¿a qué me refiero con agilidad? Que cuando uno está llevando a cabo un proyecto que requiere de infraestructura informática, normalmente, ¿a cuántos les ha pasado que se estuvieron que esperar meses para que llegara la máquina o las máquinas? Y mientras tanto, bien, gracias. ¿Qué pasa si yo les dijera que en las nubes a hiperscala un ambiente de ArcGIS se puede levantar en 10 minutos? No es cuestión de horas, no es cuestión de días o semanas, sino es cuestión de minutos. Y los invito a la sesión de mañana, donde mi colega Omar Aldava les va a enseñar exactamente eso. Para que vean que es realidad. Foco. Muchas veces nos distraemos como… Ese es otro gran punto de por qué el RUF mencionó que querían dejar de administrar ciertas cosas. Que querían irse a plataformas como servicio en lugar de infraestructura como servicio. Eso es porque les permite poner foco en lo que le agrega valor a la organización, no en la tarea mundana de estar administrando servidores. Entonces, ese es un tema muy importante. El foco en los resultados, no en la infraestructura. Tercero, la economía. Resulta, hay un escrito por ahí, al que quiera se lo mando, que se llama Las economías de la nube a hiperescala. Y hay dos o tres números importantes. En una nube a hiperescala, debido a su volumen, a su escala, una unidad de cómputo, ya sea almacenamiento, procesamiento o memoria, es diez veces más económico que hacerlo uno mismo en premise. Diez veces más. Y si hablamos de cumplimiento de normas y estándares, el costo es cien veces menor que hacerlo uno mismo. Para que se den una idea de qué clase, de qué rangos estamos hablando. Ahora, les quise mostrar esto porque esto es lo que nos sucede normalmente cuando queremos cubrir una demanda sin nube, de la manera tradicional. Les quiero llamar la atención al costo inicial, que esto yo lo presento como una barrera a la innovación. O sea, tal vez quiero llevar a cabo un nuevo servicio a mi público usuario, a mis clientes, pero no puedo porque necesito hacer esa inversión inicial. Y luego lo que pasa es que la carga real que está representada por la línea azul, no necesariamente sigue la línea de la capacidad que tengo instalada. Entonces, muchas veces nos pasa o que nos quedamos cortos, o que gastamos de más y tenemos capacidad ociosa. Entonces, eso no ayuda a las cuentas. Entonces, o te sobra o te falta. Y también tiene un costo fijo. Tengo el piso falso, tengo el aire acondicionado, tengo un montón de costos hundidos ahí. Ahora, ¿qué pasa con la nube? La respuesta a la demanda sigue muy de cerca a la demanda. Esto es lo que yo llamo el efecto del chorrito, se hacía grandote y se hacía chiquito. Es decir, cuando necesito más poder de cómputo, le puedo abrir la llave y cuando no, le cierro. Y uso la analogía porque es muy similar a pagar un servicio como el agua, o como la electricidad, donde uno paga lo que consume, ni más ni menos. Pero no tengo los costos fijos y la lápida que mostré en la lámina anterior. Entonces, el otro tema es la reducción en inversión inicial. Es prácticamente nada. Entonces, si yo quiero lanzar un servicio, quiero tenerlo arriba en poco tiempo, no tengo por qué hacer una inversión, una erogación grande, y lo puedo hacer muy rápido con las herramientas existentes. Entonces, ya no hay sobre oferta o sobre demanda. Bueno, pero ahora, no todo es bien sobre hojuelas. Hay cosas que hay que platicar en términos de nube. Se habla mucho de, híjole, tengo miedo de la seguridad. Tengo miedo, no estoy seguro si estoy cumpliendo con las normas. No estoy seguro si esto va a ser compatible con lo que yo hoy día tengo. Entonces, primero que nada, la cuestión de seguridad es un hecho que, como les decía, es mucho más barato a gran escala proveer seguridad de encripción, grado prácticamente militar. Es mucho más económico para las nubes a hiperscala que hacerlo uno mismo. Y déjenme hablarles un poquito de normatividad. Estas son certificaciones de diferentes organizaciones globales, algunas del gobierno de los Estados Unidos, otras de industrias, como el JIPA o el NHS, y algunas regionales. Y aquí quiero mencionar muy brevemente el cumplimiento con… ¿Han oído hablar de una regla que se llama el GDPR en Europa? ¿No? Bueno, acá sí. Resulta, para no entrar demasiado en el tema, pero es una hiper ley de protección de datos personales, con la cual hay que cumplir, so pena de que la multa sea el 4% de tus ingresos globales. Entonces, imagínense, si ustedes prestan servicios a un ciudadano de la comunidad europea, es importante tomarlo en cuenta. En el caso de las nubes de Microsoft, estamos cumpliendo con esa norma. Lo menciono simplemente porque es el estándar mundial más alto que hay en privacidad de datos, en protección de datos. Y eso me lleva a los principios que gobiernan la oferta de nube. Que tenga control, o sea, que aquí no hay… Vamos a hacer un lado el mito de que esa información no está bajo mi control, totalmente en control de su privacidad, en transparencia, para que se sepa exactamente qué información se recolectó y para qué. Seguridad de inscripción, les repito. Y por cierto, en la inscripción, nosotros no tenemos la llave de inscripción. Esa la tiene, por ejemplo, en el RUB, ellos tienen la suya. Entonces, si me pusieran una pistola en la cabeza, sería incapaz de entregar la información de ellos, simplemente porque no tengo la llave para desencriptarlo. Hay una fuerte protección legal. Aquí les voy a platicar un poquito más de esto, pero creemos que es un derecho fundamental al respetar las leyes de protección. Cero uso de contenido. Aquí no se está usando el contenido de nadie para colocar publicidad o nada por el estilo. Y si recolectamos informaciones para mejorar el servicio, eso expresa autorización de parte del usuario. Entonces, tocando rápidamente lo de la privacidad de datos, lo que les quiero resaltar aquí es este tema central. O sea, si bien se habla mucho de que si el acto patriota, que si no, que si las investigaciones legales, nosotros nos hemos ido a pleito, nos hemos ido a liticio, para ser más propio, para proteger la información en nuestra nube. Y luego, muy rápidamente, hay otra gran ventaja que es algo que se llama el AppSource. Y no es casualidad que adivinen quién está aquí en primer lugar. Aquí tenemos una sociedad tecnológica muy fuerte. Inclusive colaboramos, vieron hace rato el uso de inteligencia artificial en algunas de las aplicaciones. Es una de las áreas de más fuerte colaboración entre ESRI y Microsoft. Entonces, lo bonito de esto es que uno puede, a través de este AppSource, ya están preparados los templetes para poder instalar ArcGIS en cuestión de minutos. Y les repito, los invito a que lo vean el día de mañana. Entonces, ¿por qué es bueno tener esto? Primero, porque al manejar información geográfica, vamos a tener mucha demanda de cómputo en algunas ocasiones. A la hora de correr algoritmos y muchas de las cosas que vieron. Entonces, esa curvita de demanda se vuelve muy importante, porque puedo tener el poder de cómputo que necesite para brindar estos beneficios a mis usuarios. Que sea segura, ya hablamos de seguridad. Que sea flexible, Es decir, el teorema del chorrito, como les platiqué. Y la escalabilidad. Porque aquí puedo yo crecer y crecer y crecer y crecer, prácticamente sin ningún límite. Que también es muy importante cuando empiezo a agregar cada vez más información, como lo está haciendo nuevamente el RUF. Eso, vas a necesitar una capacidad de escalar con facilidad. Y bien, pues eso es realmente, creo que, no sé, cubrir mis 10 minutos. Y muchas gracias por su atención. Este es mi correo electrónico. Estoy a sus órdenes para cualquier ampliación o cualquier duda. Muchísimas gracias.